Hola, hola, buenas tardes, hola, ¿cómo va? Bueno, a ver, que quiero ver quién está ya ahí. Perdón, perdón por la demora, perdón por la demora, por favor, please, perdón, perdón. Me atrasé un ratito, chiquis, pero si supieran que no me alcanzan las horas del día, ¿eh? Hola, hola, María Inés, buenas tardes, María Inés, Sorio, me parece que te conozco, me parece que sí. Hola, Marisa, hola, Mirita, ¿cómo vamos? Mabel Bachino, bien, buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Cómo están hoy? Pirucha 2020, ay, no llego a ver Jiménez, me están diciendo ahí, Graciela Rosa Martín, Tierra del Fuego, a ver, que quiero saber de dónde, sí, nos conocemos, sí, 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 me parece que sí, que fui tu profe durante un tiempo, María Inés, ahora me acuerdo, sí, hice un curso, sí, sí, sí. Ahora sí, ¿cómo estás, amor, tanto tiempo? ¿Cómo estás? Contame, me interesa, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Hola, Berito, ¿cómo va, Trabota? Hola, Ali, hola, chiquitas, ¿cómo vamos? ¿Cómo están ahí? Bueno, ponen todas caritas, que están bien. Hoy vamos a terminar lo que empezamos, ¿qué día es hoy, chicas? Miriam me lleva toda la cuenta, me falta, ¿dónde está Cintia? Me falta Cintia, bien, bien, bien guardada, sí, estamos todos igual, estamos todos igual, guardadito, con linda locurita, pero guardadito, amor mío. Camín Pérez, hola, buenas tardes, amor mío. Gran Canaria, no, Silvana Guti, me muero, Gran Canaria. Ustedes me están jodiendo, chicas, yo no puedo creer que lleguemos hasta... ¡Qué bárbaro esto de internet, eh! De lo que es las redes, ¿hasta dónde llegamos? Gran Canaria, pero... ¡Qué maravilloso, qué lindo! Bueno, muchísimas gracias. A ver, me perdí la anterior. Ah, bueno, pero vamos a hacer un repasito, Marínez, vamos a hacer un repasito porque como teníamos que hacerlo solamente las terminaciones de este, vamos a hacer un repasito y les traje una opción para aquellas que no tienen los baldecitos. ¡Ah! Que los voy a traer los baldecitos, me olvidé, ya estoy, ya estoy de vuelta, chiquis, ya estoy. Miren, acá estoy, ya estoy, ya estoy, perdón, perdón. ¿Se acuerdan que hicimos de estos baldecitos? Acá estamos, perdón, eh. Hola, Arjen Flores, buenas tardes. ¿Cómo vamos? A ver, Miriam Ratti, hola, buenas tardes. Carmen Moreno, hola, mi amor. Comodoro Rivadavia, bien. Urlingan. Cris Nale, Comodoro presente, bien ahí, chiquitas, bien. Mariela Güemes, hola, amor. Hola, Daniela Gutiérrez. Bien, se están uniendo de a poquito, eh. Hay mucha más gente también en Instagram ya, eh. Estos son los baldecitos que usamos el otro día, chicas, que yo los corté a la mitad con mis famosas tijeritas. Hola, amores míos, Liliana, Ana, Karina, Testoni. Hola, a ver, Ana, Karina, te envío una solicitud para estar. Ana, Karina, ¿querés salir? ¿Eh? ¿Querés salir? A ver, me piden salir, a ver, esperando, a ver. Qué bueno estaría, eh, que pudieran integrarse así, mostrarnos. Ya hemos empezado. Mmm, me encantan tus trabajos, me dicen ahí. No, no quieres salir, Ana, Karina. Bueno, me van diciendo alguna que en Instagram las puedo hacer. En Facebook no sé cómo se hace, chicas. La verdad, no sé. Esta tecnología me está matando. A ver, si alguien quiere salir en vivo en Instagram, me dice. Y hacemos una llamadita. Y nos vemos un ratito, que estaría bueno. Está bueno esto. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo la estamos pasando? Esperando, cuéntenme. Ana, Ana, esperando no quiere salir, Anita, eh. No quiere, no la vamos a obligar a Ana. No, 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 no. Pero si quieren alguna. Hola, me encantan tus trabajos. Bueno, buenísimo. Alicia Blas. Hola, Ali, mi amor. Santa Cruz, bienvenido, María. Bienvenido, Santa Cruz. Bueno, ¿alguien que quiera salir en vivo? ¿No tenemos hoy? Hola, Ítala. Buenas tardes. Hermosa clase, cariños. Glaceras. Bueno, buenísimo. Vamos a ver, chiqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, amores míos. Vamos. Hola, buenas tardes a todas. Hola, Grace. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ay, como no tenemos tanto para trabajar. Pero traje opciones para que me digan, no, no lo pude hacer al trabajo. Hola, soy de Ayacucho. Hola, amor mío. Buenas tardes. Min de Cuaya. De Cuaya. Ah, bien, ahí estamos. Ahí está mi fan. No, no, no. Chicas, les voy a contar algo. No, no. Ahora, ¿saben por qué sale tarde? Porque Angelito, mi amigo, mi compañero de Rani, mi amigo, el marido de mi amiga Karina Tadeo, que debe andar por ahí también. No, no. Yo voy, yo mañana tengo que mostrarles algo porque realmente esto es increíble. Lo que hemos logrado con esta cuarentena, yo, hola, Gise, ¿cómo estás, amor mío? Buenas tardes. Bahía Blanca, presente, muy bien. Siempre lo empleamos, lo jodos, vos sos como el fan de Wanda Nara. Hoy me mandó, recién me ponen, mi amiga, entrá por favor al grupo de los viudos, que tenemos un grupo de los viudos. Se llaman los viudos del Rani, son nuestros maridos, de las que corremos o que hacemos que corremos. No, 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 no. Y estás con la vinche, dice, la bata. Con un cartel y dices, soy fan de la bata. No, no, me falta, te faltó llorar un poquito, gordos, te digo en serio. Angelito, porque viste que el fan de Wanda Nara llora, ¿qué va? No, 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 yo me muero, me muero de la risa, son todos, cuánto ingenio, cuánto ingenio tiene. no la profe, acá de Urli, que no es la Rosana pero yo, ven, yo me tiento y después no puedo seguir, hola Mirtita, mi amor ¿cómo estás? Besote a Jere besote mi vida, ay, qué lindas que son, ¿cuánta gente? ya se unió, vamos vamos, Inés Cerqueiro buenas tardes, Gabi Guzmán hola, buenas tardes, hola hola, Alexandra Murillo no, Murilo Murilo, bien, Teresita Cabenagui, hola, no te tientes me dicen, no, pero es que es imposible, no te veo que estaba mi amigo con la vincha de que dice la bata y dice, soy fan de me muero ay, qué lindos que son Orte, Cintia, ¿dónde están las chicas? ¿qué pasa? ¿en serio? hola, Blancuchi, ¿cómo estás, amor mío? no pude gritar porque estoy en el depo bueno, amigo yo necesito un video un audio ay, me muero, Claudia hola, Claudita Guzmán, mi amor mi vida, ¿cómo estamos? Analia Gutiérrez, Rodríguez, perdón Marisa Aragón hola, profe ansiosa por su clase sí, ya estamos, amor ya dejamos de saludar ya empezamos pero les tengo ayer en el vivo cuando dijiste algo del del solcito te iba a mandar y sí, porque ayer me tuve que portar re bien, chicas porque ayer salí desde la plataforma de Q a las 17 horas igual así que nada tenía que portarme bien Iris hola, profesora me parece que esta chica es de a ver, ¿de dónde sos, amor? Iris, ¿por qué me suena tanto? no sos no sos de acá guanda me dicen acá ay, me muero no, 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 no no, para para cartera sos muy divertida me dicen sí, un ratito después ya preguntar a mi marido hace 30 y pico de día que estamos juntos ya no soy más divertida bueno, chicas bueno, vamos a empezar Ángel, te quiero, amigo no, fuera de joda la verdad te quiero Karina qué familia qué familia por favor eso es lo que ay, Dios mío cuánto aprecio todo cuánto aprecio Pablo Fernández buenas tardes Gómez Claus Buce Uñó buenas tardes bueno a ver provincia de Córdoba bueno, chicas voy, mientras voy trabajando voy saludando vamos a trabajar con lo que empezamos ayer vamos a terminarlo me tomo otro matecito le mando un beso muy grande a Lore de Bransen que estuvo recién hablando conmigo y no lo puede no puedo creer estoy hablando con vos sí soy yo sí la locura andando totalmente mi hija escucha y se muere de risa yo amo a esa mujer sí un ratito me ama después ya te digo después no es lo mismo esta tolia Iris Brasil Río de Janeiro viste que me sonaba sí, sí, sí tan mal no estoy Iris según cómo se lo ve bueno vamos a empezar chiqui a ver hola Pablo buenas tardes cómo estamos cómo estamos de ánimo a todos les pregunto yo quiero saber chicas y chicos cómo estamos de ánimo eh treinta y pico de días encerraditos por ahí lo mío es esto es una adaptación nunca se sabe dónde me puede llegar a mandar a mí bueno listo vamos a empezar no les quiero mostrar todo el trabajito porque si no no tiene gracia a ver vamos a empezar con esto ¿sí? ¿se acuerdan lo que hicimos en la clase pasada que era una en realidad le mostré en el antes y el después después a la noche cuando terminamos acá hola Alicia cómo estás amor mío Margarita hola Marga hola Vero de Cago amiguita bueno les comento Karina te amo Kari el gesto que tuviste hoy no me lo voy a olvidar gracias gracias como de costumbre a todas bueno la madera estaba destrozada chicos es más no sé por qué la guardé porque realmente miren le faltan hasta pedazos en algunos lugares no sé si llegan a distinguir pero en algunos en algunos lugares le faltaba le faltaba la primer capa de acá también acá también ¿qué hicimos? para las que recién se integran ingresan al Facebook y al y al Instagram ¿qué hicimos? gracias muy amable amor mío la clase de ayer estuvo muy interesante también sí coloqué pasta de modelar que por ahí anda pasta de modelar con la espátula de acero a mí me gusta trabajar mucho con lo que es la espátula de acero yo igual quedé congelada cuando escuché tus audios ay mi vida pero no es para no es para tanto mi vida son divinas no extraño el taller que no voy Hortensia te lo pido por favor vení te extraño amiga querida mi mano derecha Natio Conor buenas tardes amor mío hola San Juanina ¿cómo va Andrea del Valle? bueno les digo el paso a paso así dejo de saludar un minutito ya después vuelvo después voy con los saludos y con a interactuar con ustedes que me encanta que lo que más me gusta de todas las clases le pasé una mano con espátula miren chicos les voy a mostrar más o menos cómo lo hice si es que no se me cae nada a ver tomé la pasta de modelar y no lo hice en forma desprolija sino despareja ¿sí? así fui poniéndole no en toda la madera sino en algunas partes una vez que se secó si dejé secar bastante y después lo que hice fue con la pintura a la tiza color café que es bellísimo y el color blanco dar pinceladas primero hice con el color café abundante abundante no que chorreara pero mucha cantidad en el pincel ¿sí? y después en los lugares que había quedado sin pasarle el color le pasé el blanco a la tiza también en demasía ¿sí? entonces ¿qué hice? de inmediato mandé secador entonces yo tenía la pasta de modelar abajo más la cantidad en abundancia de pintura a la tiza color café y blanco y el calor lo que hice fue saturación de calor y pintura y entonces se craqueló en algunas partes que no quiere decir que si ustedes tienen una tabla bien en estado normal digamos no como estaba esto lo puedan hacer pueden hacer si quieren primero le pasan la pasta de modelar lo dejan secar le pasan lo blanco y el calor café después lo craquelan en algunos sectores ¿eh? que creo que es uno de mis próximos proyectos que me gusta me gusta enseñarles eso chicas hola Silvia Sosa Claudia López buenas tardes bueno después de eso perdón lo que hice fue colocarle una vez seco bien seco tienen que tener en cuenta que la cantidad de pintura que hemos puesto es mucha entonces vamos a vamos a secar bien para no quitar pintura cuando pasemos ¿qué hice? vernice todo de vuelta ahí vernice todo de vuelta fíjense cómo va quedando y qué hicimos después coloqué betún de judea en cera en pasta a la cera que es increíble este betún de judea como corre esparce de una manera bellísima soy de Marina de Tucumán hola Marina buenas tardes amor mío ni se escucha nada ¿no se escucha amor? ¿no se escucha nada? nada nada a ver a ver a ver a ver ¿por qué no se escucha nada? no está el volumen de llamadas alto es raro que no se escuche amor hola Francesca hola Anita ¿cómo va? bueno a ver luego que hice eso para dejarlo secar le coloqué un stencil ¿eh? alusivo a lo que vamos a hacerle ahora miren ¿se ve bien? necesito saber si lo ven bien las de Instagram no sé cómo hacen pero las de Facebook sí pueden correr los comentarios ¿sí? ¿qué dice Fabi? Fabi ¿querés salir en vivo? contéstame porque ahí me estás diciendo que solicito para estar en tu video en vivo ¿querés salir? ¿sí? ¿querés salir en vivo? ahí está a ver a ver si quiere salir Fabi en vivo yo las que me pidan las saco enseguida en vivo ¿eh? ahí estamos hola 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 ¿cómo va? ¿cómo va Fabi? me encantó qué placer conocerte amor ¿cómo va? contame ¿cuál estás? bien amor bien trabajando ¿qué estás en la mesita mientras que te veo? bueno pero como pediste de salir al aire yo te saco yo te saco en vivo ¿qué es querer? bueno pero mirá vino bárbara si te conocemos espérate que les voy a poner a las chicas mirá a las chicas de de facebook para que te conozcan a ver si se pueden lo pueden ver chiquis ahí tenemos un vivo ahí está ¿se ve bien o no? ¿pueden llegar a ver a Gabi? ¿es tu nombre? Gabi ahí está ahí está la ven bueno yo calculo que deben estar viendo bueno amor mío qué placer conocerte te miro todos los días que estás y no te conocía y ahora te conozco bueno no te perdías de nada tampoco mi amor si no me conocían no te perdías voy a ir pero alguna vez voy a ir cuando gustes cuando gustes ¿de dónde sos amor? de Buenos Aires de Buenos Aires ¿lugar? Flores Flores bien bien bueno ¿y cómo la estás pasando? ¿cómo la estás llevando esta cuarentena? bien bien tranquila bien por suerte bueno ¿en familia o está solita? no estoy con mi marido bueno 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 pobre marido ¿no? sí está haciendo sillones ah bueno bueno mandámelo no tengo sillones yo los encargué bueno te lo mando los encargué antes de que pasara todo esto y no tengo sillones ahora quiero morir no te puedo no me pasan esas cosas amor te mando un besote enorme ¿eh? gracias un gusto conocerte igualmente igualmente para mí gracias ¿eh? besos seguime chau chau ahí está ahí vamos ahí vamos ahí vamos listo ahí seguimos bueno chicas ahí están saliendo la que me pida sale hola Adri bueno entonces hasta ahí ¿lo vimos? ¿lo tienen claro hasta ahí? díganme si vamos bien hasta ahí hicimos hola Rosita Rivero mi amor ¿cómo estás? hasta ahí hicimos todo lo del paso del día de antes de ayer ¿eh? bien del día 21 hoy es 23 ¿no? yo ya no sé ni qué día estamos bueno ¿qué habíamos hecho también? ¿se acuerdan que hicimos que yo había recortado miren yo había recortado el baldecito este lo corté no por la mitad porque si no me quedaba no me quedaba bien eh miren esta es una parte y esta que me quedó más chiquitita pero me viene barra porque la voy a colocar también en el mismo lugar ¿eh? ¿se ve bien? me dicen en los dos lugares si se ve bien ¿con quién nos sorprendes hoy? ¡apa! bien bueno vamos a empezar a trabajar con esto y lo vamos a sacar ¿eh? hola Anita buenas tardes amor mío hola María Inés bueno ¿qué le hicimos a esto? trabajamos mucho con los sellos el otro día ¿se acuerdan? con los sellos nuevos que trajimos al taller ¿sí? estamos trabajando con estos sellos maravillosos azul ¿eh? de la empresa azul ¿estamos? ¿se ven bien ahí? ¿sí? miren tenemos un poco de todo ¿eh? hay un poco hay para todos los gustos chiquititos grandes medianos para costura con frases vintage esta es la imitación de tela que me encantó me gusta muchísimo bueno de ahí hicimos con ¿con qué trabajamos? con porcelana fría no tenemos porcelana fría usamos masilla de dos componentes ¿sí? masilla epoxi de dos componentes que queda genial no tenemos eso podemos utilizar la pasta model flair que en este momento no están entregando bien otro tema entonces ¿qué hice? fui con la porcelana fría la coloqué ¿con qué? con pegamento multiuso ¿se acuerdan? yo les voy diciendo todos los pasitos hola Adri amor mío gracias amor mío gracias yo soy una bendecida por conocer la gente que conozco yo no lo puedo creer hola Pili buenas tardes señor hola a ver quién quiere salir en vivo en Instagram bueno ¿qué hicimos con esto? pegué la masa la dejé secar y después le di dos manos de pintura latiza blanca hice lo mismo con este que fue el que hice en vivo ¿se acuerdan? con otro diseño ahí está tosiendo mi perra está tosiendo venís 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 no escucha mi amor bueno esto fue lo que hice con el resto del balde que me quedó hola Norita buenas tardes se ve bárbaro me dicen bueno bien ¿qué vamos a hacer ahora? yo también lo que hice fue vernizar todo esto ¿con qué? con verniz extra mate ¿por qué? porque estoy trabajando sobre una superficie muy muy suave ¿está? no tiene porosidad no tiene agarre no tiene mordiente ¿se entendió? entonces cuando estoy trabajando sobre superficies que son suaves muy suaves por más que tengo pintura latiza que lo que a ver que actúa de mordiente también aparte de tener color voy a necesitar para fijar esa pintura las superficies digamos no que son blandas sino que son muy que no tienen porosidad que no tienen mordiente lo voy a hacer lo voy a hacer con el verniz extra mate de cuarte ¿sí? es lo que estoy trabajando desde hace mucho tiempo hola Deco Malvin se unió buenas tardes amor mío más gente en instagram ahí chicas que lindo me alegro mucho bueno amores miren ¿qué vamos a hacer? le pasé una mano de verniz verniz extra mate a los dos ¿sí? ahora nos vamos a la parte linda nos vamos a la parte de decoración entonces voy a tomar mi betún mi querido y viejo betún que lo amo lo amo la verdad que es increíble los beneficios de este de este betún ¿eh? es muy bueno muy muy bueno este pincelito que ya no da más pobre santo de dios y voy a buscar un papelito chicas para sacar el excelente eso me había olvidado acá lo tengo aquí aquí está aquí está aquí está aquí lo tengo bien y voy a abrir una esponjita porque de aquí está voy a enseñarles a hacer algunas cositas con ay Dios ahí estamos ahí estamos de vuelta acá estoy acá estoy acá estoy acá estoy no me fui acá estoy acá estoy Miriam qué diferencia hay entre el verniz mate y el extra mate bueno lo mismo lo que te dije a ver si yo voy a transferir voy a trabajar sobre una madera que le pongan en verniz mate no hay problema si voy a trabajar sobre melamina fórmica lata chapa vidrio plástico me conviene utilizar el pincel el verniz mate ¿por qué? porque es lo que me va a asegurar que se fije la pintura a esa textura a esa superficie cuando son superficies que no tienen mordiente que no que no son rugosas conviene sí o sí bienvenido Chile bienvenido allí Karina Chile conviene sí o sí colocar el extra mate ¿sí? e incluso no te quedan las pinceladas marcadas con el extra mate ya lo probé y queda fantástico bueno vamos a lo nuestro chiquis miren voy a colocar esto acá Verticuello Berito Cuello hola Berito ¿cómo estás amor mío? buenas tardes bueno la que quiera salir al aire me avisa en Instagram y la saco Anabel Esperón hola hola Anabel buenas tardes bueno ahí vamos a pasarle fíjense voy a pasarle no voy a tener problemas en pasar el betún no voy a generar manchas de igual manera en este caso como es un trabajo bastante rústico si yo de generar alguna mancha no hay problema no habría problema no habría problema porque el trabajo me lo permite pero si estoy trabajando sin el verniz obviamente que voy a generar una mancha y no estaría bueno por eso también es que vernizo porque voy a seguir trabajando encima de esto a ver ¿cómo vamos a ir? ¿se ve? ¿se va viendo chicas? hola Marce Lili Cuesta hola llegué hola mi Lili ¿cómo vas mi amor? hola Diosa me dicen ahí ¿quién quiere salir al aire? ¿nadie quiere salir al aire? le tienen miedo a la camarita igual que yo ay me pongo tan nerviosa mentira mentira Lili si estás por ahí te mando un beso enorme recién recibí un llamado de Lili del programa donde tengo un segmento de arte que voy como invitada tiene la deferencia Lili de Ayes acá en Mar del Plata en su programa cada día de invitarme este bueno nada y ya vamos a van a mandar algunos programas así que bueno nada estamos muy contentos hola de Rosario hola Sandri ¿cómo estás amor mío? así como todos los días Lili a Lili se unió bien bien chiquitas me dice si alguna quiere salir al aire yo la saco será un placer verlas tengo ganas de ver gente ay señor bueno ay Dios bueno ya va a pasar todo esto chicas ya va a pasar por supuesto que abajo también como comprenderán recién me engancho Silvina hola ¿por qué Silvina recién te enganchas? ¿qué pasó? te estabas prendiendo la velita de la tarde mi amor ¿qué pasó? a ver no se me vayan chicuelas hoy tenemos que terminar el proyecto acuérdense hoy nos queda terminar este proyecto re lindo que hicimos bueno vamos a sacar con un si tienen un trapito lo saca con un trapito Lorena hola Lorena Barragán hola mi amor esta chica Lorena es la que les comentaba hace un ratito que me dice no puedo creer que este tenga que me haya aparecido el taller en el teléfono me muero no pasa nada Lore mirá acá estoy como la su mirá lo único que tengo parecido a la su es el animal trino amor mío bueno amor cari cari craus hola buenas tardes los detallitos del benja de benja muy bien bueno chicas retiro el excedente retiro el excedente con un papel absorbente con un trapito ven esto lo que genera es en los bajos relieve lo que yo voy a hacer en este momento es colocar aún más cantidad de betún si entonces se va a notar muchísimo más lo llegan a ver llegan a ver todas ahí ahora lo voy a poner bien bien cerquita de la cámara lo que esto va a hacer ahora voy a hacer que se meta bien adentro del bajo relieve y voy a pasar sobre todo en el alto relieve el papel para que para que me quede en el bajo relieve la mayor profundidad la oscuridad si se ve bien ahí lo llegan a ver yo se los pongo bien acá miren queda espectacular chicas si ahora voy a sacar abajo miren acá lo llegan a ver hola bibi buenas tardes tal ya pincel mágico hola a ver silvina vizcarbi si ya que linsomosa buenas tardes bueno amores acá vamos este es el primero lo dejamos acá voy a irme con el segundo ya y les traje una idea a ver que les parece no pienso abandonar entre ríos bienvenido sueños con alas claudia hola soy la roque entre ríos claudia buenas tardes buenas tardes vamos que tenemos más gente en instagram también se está sumando la gente de a poquito chicas en instagram cuesta más no sé por qué voy la voy de coparana a ver unieron a ver a ver a ver a ver a ver a ver se unieron ver ver a ver ahí alguien quiere salir alguien quiere salir ahí quieren salir alguien en vivo estoy llamando a alguien chica yo eh a ver janina sol buenas tardes lina alonso hola amor mío yo estoy llamando a alguien eh alguien de buenos aires te estoy llamando ahora y nadie no me están dando bola a mi por qué no me dan bola estoy llamando marines te estoy llamando marines rechazó la llamada tienen miedo de salir al aire tienen miedo de salir al aire amor mío quién más quiere salir al aire a ver hola soy ro hola buenas tardes la próxima me dice ahí te tenés miedo Inés yo te tenía yo te quería ver amor mío a ver cómo está cómo están todas cómo la están pasando hola profe llegué tarde quién es que llegó tarde está despedida Silvina Canata está despedida basta Silvina no me lleguen tarde profesora de dónde de dónde no sé calculo que me estás preguntando de dónde soy de Argentina mar del plata calculo que me estás preguntando eso amor si es así te respondí amor mío la próxima bueno la próxima quiero hablar contigo eh marines estoy llamando parezco Susana al final tiene razón Lore Lore al final tiene razón hola Patry Pardal hola no estás muy diva gracias tesorito miren cómo voy con esto a mí me interesa que a ver si les interesa si les gusta cómo voy trabajando esto chiquis que es fundamental eh y ahora les voy a dejar una opción que traje me encantan tus clases gracias Karin muy amable muy amable voy a sacar el excedente hola Gladys Grito buenas tardes cómo estás fan destacado dice ahí wow guachi fan destacado miren ves angelito te están quitando el co a donde no llores un poco te van a quitar por otro agonismo te lo digo ya fan destacado están ahí hola profe podemos ir es que no podemos ir a la pena ah por eso no quieren salir guachina porque están despeinadas dicen ustedes ay dios mío estos colores que nos ponemos yo soy rubia natural así que no tengo problema bueno un chistecito hola Yanni buenas tardes no querés salir alguien en vivo quién quiere salir en vivo de ahí de instagram bueno amores miren fíjense voy bien ahí miren voy a poner así ahí a ver si se no sé si se ve bien ahí chicas a ver lo llegan a ver ay que lindo me lo perdí si llegué tarde no estuve a mí en casa que estás haciendo profe estoy ahora patinando con betún de judea envejeciendo unos tarritos si era un tarro completo lo corté a la mitad le puse con porcelana fría y un sello le hice un detalle de terminación y con betún de judea le estoy haciendo una pátina les digo que está quedando re lindo chicas ya se los voy a mostrar ahora cuando lo empecemos a armar bueno empezamos a armar nuestro trabajo precioso me dice angel flores bien ahí vamos empezamos armando nuestro trabajo si yo primero iba a ponerles unos cactus que pinté si hermoso me dice se ve bien chicas despeinadas me dice si viste mariela susana batalla ahora quedó así mariela susana batalla me pone jiménez no 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 mariela susana batalla jiménez solas me pasó lindo iris bueno gracias amor mío hermoso se ve bien díganme si se ve bien bueno entonces yo que planifique acá para nosotras a ver puede ser ahí yo ahora lo voy a colocar bien y ahí fíjense ahora lo voy a girar que opinan a esto le voy a colocar que tengo unas suculentas si bien se pueden colocar suculentas verdaderas no abrió este ojito hoy no hoy no está cintia nadie me ha pedido nada todavía chiquis bueno al margen de eso quería comentarles algo no la encuentro a cintia no sé que pasa ya después me llamo y me preocupo yo chicas voy a estar unos días más nada más porque después como bueno tenemos como saben yo soy sede el taller nuestro es sede sublime esa palabra me encanta espectacular me dicen ahí querés salir al aire Fabi yo a todas les digo lo mismo si quieren salir al aire me dicen tengo que empezar con el profesorado nuevamente las chicas por suerte como yo doy trabajos muy grandes digamos proyectos no son básicos sino son proyectos muy elaborados se habían llevado lo que es todo lo que es del mes de marzo y abril pero por supuesto ya comienza mayo entonces tengo que empezar con los nuevos proyectos preparar para nada para que ustedes las chicas del profesorado tanto de arte mix media como profesorado de pintura decorativa puedan llevarlo y ahí no me puede ayudar la Hortensia ahí mi mano de hecha no puede entrar porque también ella está en el conservatorio y está haciendo los dos profesorados así que cada cual ahí tiene que hacerlo de uno no puede nada ahora soy Karina la hija de Grace le presta más atención a usted y no a mí igual la amo y se te va a estar perdón Cari perdón mi vida pero yo soy un ratito vos te tienes todo el día amor a mí es una horita y pico bueno todos los días pero este pero ella se va a cansar de ver mi amor ya está dale una semanita más y ya está soy muy intensa Cari te mando un beso amor mío bueno ¿les parece que está bien así? ¿por qué? lo hice todo menos está como muy monocromático sí es cierto pero a esto lo tengo que pegar con algo chicas entonces no va a estar más con nosotros sí pero voy a estar más pausado amor porque necesito ponerme al día con lo que es lo del profesorado así que yo creo que voy a estar calculo que hasta el día 26 con ustedes y después estaré una vez por semana ¿está? no las dejaría nunca obviamente por supuesto pero bueno tengo que no lloren no lloren no lloren no me hagan esas pachuchas no me hagan pachucheadas ¿eh? bueno a ver no me hagan eso no sean tramposas qué lindo que está que está quedando sí está quedando hola Mari ¿cómo estás amor mío? está quedando muy lindo bueno nada y este realmente necesito ponerme al día con los profesorados porque no son presenciales pero tengo que darle los trabajos igual a las chicas de Correina se unió hola buenas tardes de Correina eh da las de noche así te vemos ah sí de 3 a 5 de la mañana me está quedando libre chicas este por ahí por ahí podemos entrar a esa hora oh Dios mío se me hace fíjense que hoy hasta entré tarde al vivo es una cosa de loco no me descansan los días chicas mi marido me dice yo no puedo creer que no te alcance las 24 horas del día estás como peor que si no estuvieras en cuarentena bueno voy a trabajar con la masilla parsec de dos componentes a la cual voy a unir de forma homogénea para que quede un mismo color y esto después sí que no lo va a sacar nadie chicas porque pega de una manera creo que les hablé que esta pasta incluso yo he arreglado hasta caños de agua en su momento cuando no tenía algún otro elemento que pudiera o que no llevaba el gasito a tiempo he arreglado hasta caños de agua con esto esta es la de artesanos hay otra que viene de 10 como este que viene de 10 minutos así que en 10 minutos se endurece que esa es la que utilizamos para lo que es más de albañilería digamos de obra yo estoy utilizando esta que es la que tarda más para secar pero una vez que seca chicas imposible ay no no me lloren no me lloren te he chaldito en cualquier momento en cualquier momento chicas Lili Mar hola buenas tardes buenas tardes chiquis hay más gente en instagram vamos vamos la gente que me veo ayer en instagram ayer salí por la plataforma de cuarte así que hoy las quiero acá también yo quiero info del curso como no amor mío yanina si tesoro por privado me mandas yo te mando todo porque hoy no tengo a cintia que mi cintia es mi mi secretaria de como es informática a ver es una obra marie que hacemos sin vos la que estamos lejos ay mi amor mío yo y siguen pasando llorando mi amor te respondieron por los profesorados online no todavía no pero apenas me avisen obviamente que se los voy a comunicar de inmediato chicas están todos con lo mismo háganme acordar que antes de despedirme les muestro los proyectos bueno miren está quedando de una forma homogénea de un mismo color esto una vez que seque no lo saca nadie se ve bien ahí lo están viendo bien chicas el trabajo si no cualquier cosa sacan los comentarios las de facebook si bellísimo trabajo hiciste ayer ah me viste ayer amor de correina si ayer hice estuvo re linda la caja con las mariposas si muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien no podía promocionar mucho que estaba hoy a las 5 de la tarde de vuelta porque bueno obviamente están mis compañeras y todas hacen maravillas realmente las chicas no puedo la verdad que es increíble como trabajan toda la empresa está trabajando a full marta marta maria bien saben todas lo que hago que bárbaro bueno voy a hacer un choricito una tirita con la pasta esta y lo voy a colocar alrededor de mi balde o de mi medio balde en este caso si esto lo que va a hacer es pegar de inmediato este balde a la superficie en este caso la madera esto yo realmente no sé qué material es el baldecito estos son importados estos baldecitos pero no sé qué material son no me da la impresión que sea de zinc le decía yo ayer a las chicas bueno ahí justo llegué como si supiera la profe bien ahí vamos a colocarlo en el borde del balde lo llegan a ver se puede ver ahí yo también te lo vi te felicito gracias gracias estuvo muy lindo la verdad que sí bueno que voy a hacer lo voy a girar en este caso lo voy a hacer ahí voy a poner y qué voy a hacer voy a aplastar un poquito chiquis ahí para que me entre después también y no quiero que se vea la pasta ahí 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 estoy aplastando a ver acá cómo vamos se ve un poquitito para incluso quiero que acá sí se vea porque el borde este no estaba demasiado prolijo así que lo que voy a hacer es unir esta pasta al borde esto no lo va a sacar después esto no se sale absolutamente con nada después vamos a colocar un musguito acá abajo para que no se vea tan bien la pasta sí o lo podemos pintar del mismo color porque fíjense que queda es bastante parecido el color a lo que estamos trabajando acá le estoy dando lo voy a correr acá perfecto ahí se está está quedando bárbaro chicas de ahí acá también me meto la mano por el lado de adentro y coloco bien la pasta esta la masilla de dos componentes que es una masilla epoxi que yo la trabajo hace muchísimos años las que están conmigo hace muchos años saben que esta pasta la trabajo hace mucho 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 que me encanta me da mucho resultado así que ahí ahí bueno miren ahí tenemos el primero pegado chicas ahí está el primero miren ve como que va sí se ve bien ahí te denunciamos por abandono de persona ¿quién me está ¿quién me quiere denunciar? ay qué pasta se usa esto es lo que estoy haciendo ahora amor mío si se ve bien dice ahí esto es masilla de dos componentes mirá es esto masilla de dos componentes parsecs ¿sí? epoxi esa es la que yo utilizo para hacer estos trabajos ¿pueden ser potes de helado de plástico? sí por supuesto y ahora les voy a dar otra idea eso es lo que bravo me dicen ahora les voy a dar otra idea ahora les voy a dar otra idea que me pareció genial y eso sí que lo van a tener siempre porque es algo que consumimos así que me parece bárbaro ¿y estás Karina ahí todavía? Marcela Centurión hola buenas tardes respondiendo a la Rosana Viviena bien ¿cómo están las chicas? qué bárbaro ¿cómo me ayudan? son unas genias ustedes al final dijera mi nieta Roma sos genia abuela me dice sos genia tres años me muero tres años y media cumple cuatro en agosto Leonina como la abuela agárrense agárrense y después tengo el otro virginiano también y después la otra chiquita que tiene 10 meses y ya está caminando no les puedo explicar lo que es esa criaturita de Dios Indira es fatal fatal es como si tuvieran tres chicos juntos ay Dios mío Dios mío como los extraño señor bueno ahí vamos ahí vamos coloqué por alrededor del balde también chicas miren así lo coloqué alrededor del del borde del balde esto va a ir pegado ¿a dónde? a mi placa wow allá vamos a ver cómo queda a ver primero lo voy a hacer ahí y voy a aplastar perdón que lo voy a girar un minutito Alejandra Olleta ¿alguien quiere salir al aire? mira yo hola Patry Pires ¿cómo vamos? ahí te estoy viendo Pires ¿querés salir al aire? ¿con la profe o no? o tienen cuiquitos de salir al aire si no las ve nadie las veo yo a ver Patry Pires a ver a ver a ver ahí a ver a ver Pires salga que la estoy invitando a salir esperando a Patry Pires me dice ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va saliendo ahí va a ser buenas tardes ¿cómo le va? pero ¿cómo le anda? qué lindo verte tanto tiempo cuántos días sin el taller pero tanto tiempo ¿eh? cuántos días sin el taller ya llevamos un mes y pico largo Pires ay Dios mío chicas tengo del otro lado una alumna una alumna regulada del taller una alumna que viene hace mucho tiempo al taller Brasil me dicen ahí hola Brasil Brasil ay Dios mío qué locura la profe bueno ¿cómo andás Patry? ¿todo bien? todo bien bueno ¿qué estás haciendo? ¿qué es de tu cuarentena? ¿qué es de tu vida? ¿qué es de tu cuarentena? contame contame a tus compañeras estoy arreglando todo lo del taller todo todo lo del taller ¿qué significa todo lo del taller? los pinceles poniéndolos en orden separando el chal separando los moldes ordenando todo todo lo que no hago durante el año bueno es buena oportunidad para fijarte todo lo que lo que tenés también y con eso crear porque ahora al no poder salir estamos bastante limitadas con ese temita entonces vos tenés cantidad de material ahora te estoy viendo ¿eh? ¿me estás viendo? te estoy viendo te me estás viendo ahora ¿no? bachina mirá mirá lo que estoy haciendo mirá 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 tan de pero seguro bueno amor mío un placer hablar con vos Patry ¿eh? nos vemos en cualquier momento esto pasa va a pasar va a pasar rápido ¿eh? y vamos a volver a la locura del taller galopante allá allá arriba el tallercito santo de dios ese taller antes nos vamos a ver antes de que yo me vuelva a poner un poquito negro ahí me muero me muero me naciste ¿qué haces tú? ¿qué haces tú? te está hablando coso ¿cómo es? Anita Gobo y Adriana Lucena te manda besos besitos a todas las amo las extraño ay este taller ha generado tantas amistades tanta cosa dios mío dios mío qué lindo amor te mando un beso gracias por salir en vivo besote nos vemos prontito besote bueno chiquis ahí va otra de mis alumnas ahí vamos ahí vamos bueno miren ahí voy colocando necesito colocar esta parte de acá para que se fije bien no sé si se llega a ver bien ahí la madera de fondo ya la armó perdón me enganché en la lata sí 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 Yanny sí sos Yanny sí amor la hice yo de una madera sumamente vieja vieja rota desgreñada como yo querida como yo tesoro ahí vamos ahí vamos ay lo estoy colocando perfecto chicas lo voy a girar un minutito para poder darle el toquecito acá al balde porque al cortarse no se corta totalmente parejo chicas imposible entonces lo que yo hago a ver si con la colita de la ah fantástico a veces me avivo chicas a veces me avivo como vamos con el horario ah fantástico vamos con el horario estamos recontra bien con el horario recontra bien con el horario acá lo voy a aplastar un poquito lo llevo para el lado de adentro ahí vamos bueno yo creo que ahí quedó re bien a ver ahora lo voy a girar y les muestro para que vean ah pero que ellos dicen mirá 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 cómo está quedando mirá cómo está quedando chicas de acá veo una cosita que no me está gustando la estoy arreglando es más que nada si me entra la manito a ver para que me entre la mano ahí está ahí lo aplaste muy bien pero parece que supiere la profe ahí está ahí lo agarré esto una vez que pega chicas y no necesitan como vieron ninguna adherencia lo pego solo sin ponerle ningún pegamento se pega sola la masilla cómo va cómo queda está bien ahí cómo cortaste la lata con tijera con la tijera famosa y querida tijera mirá mirá Patry mirá no sabés lo que corta estas tijeritas son nuevas no sabés es increíble lo que cortan así corté el baldecito si vamos a suponer chicas bueno vamos a terminar con esto porque me pareció genial la idea de colocarle esto esta es más oscura vamos a colocarla acá a ver qué les parece ustedes me van diciendo eh a mí me pareció porque le iba a poner los cactus se acuerdan que yo había pintado eh que los tengo para hacer pero por ahí hago otro proyecto con eso Rosana Scarfi precioso bueno me alegro amor eh a ver si les gusta les gusta las chicas bueno me quedo tranquila si les gusta eh a ver si ponemos este más acá ahí yo me gusta ver lo que es miren miren amores qué opinan qué dicen de esto estas son suculentas que yo traje parecen verdaderas no son verdaderas está sí y me gustaba ponerle ya que estaba todo me parece poco poner chicas pero bueno chicas y chicos a ver tengo de estas el otro día me habían dicho cómo se llamaba y no me acuerdo Grace me parece que me habías dicho vos y no me acuerdo tac me parece que son bien en este caso tengo este del pajarito que me pareció re lindo los colores porque como lo estoy haciendo bastante monocromático me pareció muy lindo que lo puedo colocar acá lo puedo colocar miren lo puedo colocar aquí y que sobresalga me encanta miren no sé si lo llegan a ver hola Alicia hola amor mío quien quiere más salir en vivo hola hola alguien que quiera salir en vivo bueno ahí está Murillo amé me dice ay gracias Alexandra Verónica tac ahí está bien Berito o lo podemos poner aquí también si miren queda bellísimo también ahí acá podemos poner si quieren ganchos para colgar tazas repasadores si este me pareció que quedó muy lindo muy muy lindo ahí si bueno de estos les muestro porque hay un montón miren estos girasoles también pueden ir ustedes después me dicen que les gusta más y lo ponemos belleza total me dicen ahí que no agarne mi hija esa tijera porque me destroza el flequillo señor miren esta también queda muy linda estos tacs son bellísimos chicas hay de maniquí sos una genial gracias la obrita muy amable que lindas las cosas que me dicen chicas yo me voy con un ego de acá que les cuento mariposas flores jaulitas uvitas hay un poco de todo rosas pajaritos con té hay un poco de todo miren tenemos un poco de todo yo quiero miren hay un poco de todo chicas esta miren miren les voy mostrando más el pajarito bueno que pongo el pajarito díganme ustedes a ver miren miren estos que belleza lo que son bicicletas me encantan bicicletas más flores más rosas hay un poco de todo chicas esta esta siguen los girasoles bueno estos que vienen día 2 con la torre Eiffel maniquíes mariposas hay un poco de todo que cosas bellas que hace profe gracias Nelly muy amable gracias tesoro estoy viendo todos los comentarios unas cosas flores también pueden ser flores que le pongamos si porque no ustedes después me dicen bueno el proyecto en sí chicas era este o sea a mi me parece que quedó muy lindo que queda delicado a pesar de que es rústico no tiene por qué ser que no tenga buen gusto no me parece que es un estilo medio monocromático en tonos tierras me parece que está bueno no sé a mi gusto va a ir también colgado en el taller entre las nuevas cosas que hicimos durante todos estos días veo tus videos y nos levantas el ánimo gracias mi amor bueno vamos a suponer chicas vamos a suponer que no tenemos estos baldecitos yo los tengo en mi taller todos estos vamos a suponer que no tengo gracias Sholly muy amable me enganché tarde como se hacen las macetas mira lo hice con estos baldecitos pero los corté al medio tengo unas tijeras que son excelentes se cortan fácil me encantó te gustó Marínez bueno me alegro amores está precioso me dice bueno los corté con esto a la mitad que siempre queda uno más llego que el otro porque obviamente la marija queda de otro lado en uno de los lados y después bueno lo que hice fue trabajar con la pintura a la tiza que se utiliza como mordiente te gusta Lore me alegro y después bueno con porcelana fría y los sellos y los sellos estos le hice lo que son las las chapitas las chapitas ¿sí? hasta ahí vamos espectacular me dicen ahí bueno bueno me alegro me alegro que haya gustado con qué con qué lo colgás alambre atrás alambre un alambrecito dos tornillos y listo me permite porque es una madera de nueve así que me permite los tornillitos no tengo problema después lo voy a subir de igual manera terminadito a la noche le vamos a pegar algo de ahí con esto hice ahí la porcelana hice lo que son las etiquetas esas las chapitas yo quiero todo bellísimo y después volví a pintar todo con pintura a latiza blanca bernicé y patiné con betún de judea ya no tenés paredes para colgar ya está es un desastre ya no tengo más lugar chiquis en serio gracias amor me están diciendo cosas lindas y yo me voy con el lego de acá que ni les cuento bueno vamos a suponer entonces que no tenemos que no tenemos esos baldecitos no tenemos latitas no tenemos nada quien no tiene olvídense de la marca pero quien no tiene estos tarros de queso crema miren queso crema eso lo pueden tener amores míos hola Sandri como estás amor mío si lo corté al medio como pude porque tampoco queda cual porcelana yo te utilicé porcelana ya te la muestro amor mío ya te muestro ya te estoy mostrando yo utilicé la porcelana fría de Q en este caso la madera es callertón pensado es este Rosana es fibro fácil de 9 milímetros MDF de 9 milímetros si recibiste el pegamento para una planta verdad resiste el pegamento si 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 la masilla para sex olvidate olvidate resiste todo donde se consiguen las tarjetitas vos me despilí decime si son estas si son estas acá Verónica que porcelana la de Q utilicé amor mío hermoso me encanta me dicen ahí todo lo que es los tags todos acá en mi taller están si todos en mi taller bueno hablando de esto a ver Neuquén presente buenas tardes amor mío gracias chicas gracias a ver quien quiere salir en instagram de vuelta que la saco vamos y habla conmigo un ratito y la conozco bien Alicia espectacular bien bien chiquis corté esto al medio y ya tienen la maceta fíjense si yo en vez de colocar a ver vamos a suponer en vez de colocar esta de acá coloco esto es lo mismo chicas si y podemos hacerle exactamente el mismo trabajo es plástico que hice a ver si me dicen a ver que hice tarros de helado si también tarros de helado por supuesto si si soy de Virrey del Modo y me perdí tu clase pero algo estoy viendo cualquier cosa esto queda grabado en taller de arte percepciones del alma queda y en instagram lo tenés por 24 horas amor mío en instagram estoy como batallermariela y en facebook estoy taller de arte percepciones del alma tarros de helado ya lo dije bien perfecto mira corté este tarro que hice dos manos de pintura blanca a la tiza si hermoso como todo su trabajo te sigo hola barría irma buenas tardes amor mío gracias bueno lo corté dos manos de pintura a la tiza blanca y vernicé con verniz extra mate por la explicación que di al comienzo nada que vamos a hacerle ahora que le voy a hacer a esto para que parezca una maceta puedo ponerle hilos y sal lo que la intención pintaste con pintura de la tiza si, 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 por supuesto todo lo que pinté lo pinté con pintura de la tiza Alicia Anlor se unió Ale Oli se unió Sandra Caesia se unió Viviana Marchena se unió bienvenidas cuanta gente ya en Instagram me gusta me encanta profe como protejo los frascos con decoupage para que resista el vapor de la cocina con el verniz vitrificable con el verniz vitrificable no tenés problema eh a ver Sandra están pidiendo solicitud para ver dice a ver a ver si a ver si pueden salir a ver yo estoy sacando eh si quieren salen conmigo esperando a estoy llamando a alguien que se unió recibió a ver a ver ahí está ahí está ahí está hola 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 Sandra un gusto igualmente un gusto verte desde La Rioja La Rioja presente gracias gracias amor gracias como estás como la estás llevando como estás pasando muy bien como te conté por privado eh aprovecho a hacer cosas que me gustan manualidades ahí corté otras latitas para hacer los fotos que te manté estás con las latas Sandra sí sí bien 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 y hace un ratito mi hija me pidió que le pusiera la hiciera decoupage a la tapa de su calculadora apá así que estoy esperando que se seque bien para barnizarla y dársela perfecto así que bueno tengo varias cosas acá en la mesa bueno Sandra un placer verte conocerte porque a veces yo hablo mucho con ustedes por teléfono hoy me decía Lore sos vos no lo puedo creer sí sí soy yo yo las llamo a veces no me da todo el tiempo que quisiera pero bueno cuando puedo las llamo y hablo con ustedes Ale bienvenido a Uruguay Uruguay está ahí presente está bueno está muy bueno que esté toda esta gente me encanta me encanta conectarme con ustedes verlas conocerlas ustedes me conocen a mí pero yo del otro lado no las puedo ver así que bueno nada aparte que es lindo porque la clase se hace muy divertida es amena trato lo posible veo lo tuyo y la escucho así que bueno trato lo posible que sea lo más ameno igualmente Sandra igualmente trato de que sea lo más ameno porque yo siempre les digo lo mismo chicas nada trato de de que esto sea más ameno porque porque hay gente del otro lado en mi caso yo estoy con mi marido pero del otro lado hay gente que está realmente sola pasando estos días sola totalmente sola y entonces bueno está bueno que tengamos esta ida y vuelta yo las técnicas se las puedo enseñar en cualquier momento pero esto de hablar con ustedes a veces se hace más difícil entonces me parece que este es el momento de estar con ustedes nada agradecerles que están del otro lado mirándome porque somos muchas las profes que estamos dando vivos y a veces son los mismos horarios todas entonces el hecho de que ustedes estén ahí y eso estaba viendo que se juntan varios vivos a la misma hora y por ahí es imposible verlos a todos así que yo sé que después las que no me pueden ver ahora me ven a la noche pero bueno a veces el ida y vuelta este está bueno acá la verdad que me gusta me gusta saber que están del otro lado y bueno pasando esto ahí se unió Dredge gráfica que es la persona que me hace a mí todo lo que es hola Fabio buenas tardes gracias por estar ahí es la persona que me hace todo lo que es gráfica para el taller y mando mis alumnitas también a ese lugar así que bueno se están uniendo mucha gente y soy una agradecida la verdad está muy lindo el trabajo me dicen ahí de este otro lado también mil gracias por toda la luz que nos brinda bueno la verdad que es una cosa es increíble el cariño que recibo de ustedes y la manera que tengo de demostrárselo sacando a veces sacando a veces alguna al aire para conocerla personalmente así que te agradezco enormemente Sandrita un gusto haber hablado con vos y un gusto ahora verte conocerte es un placer enorme así que te mando un beso muy grande muchas gracias dale besote que estés bien y bueno a cuidarse todos y a quedarse en casa seguro seguro por supuesto te mando un beso enorme cuídate nos vemos un placer chau tesoro chau chau bueno otra de las chicas que pasó bueno la verdad trato trato lo posible de salir con ustedes de hablar con ustedes de conocernos nada es un placer para mi así que bueno voy a hacer ah me preguntaron ayer otra de las cosas hola desde Barcelona España no Barcelona como estás amor como estás Mari Carmen Montero gracias por estar del otro lado amor mío gracias gracias quedan 28 minutos me dicen en en Instagram pero no se vayan que corto y vuelvo y vuelvo a a a meterme con ustedes ¿eh? y en sus casas acá estoy de vuelta acá estoy de vuelta no me fui no me fui en Instagram saben que estamos este una hora y se corta así que bueno nada bueno ayer me decían que había utilizado que rosita se había utilizado en la caja que hice ayer cuando estuve trabajando en la plataforma de Cuarte artística y usé esta es la rosita que usé y es la pétalos de rosa y es el molde 810 si no me equivoco entonces aproveché aproveché la oportunidad ya que estamos si quieren saludos a la riojana ya somos dos bien bienvenido bárbaro alguien más que quiera salir al aire bueno entonces lo voy a utilizar voy a fijarme en el lado ahí estamos miren chicas ya lo tengo barnizado por supuesto que ustedes lo van a tomar con cinta de enmascarar esta cinta de enmascarar entonces lo que voy a hacer en mi paleta voy a colocar que yo lo tenía por acá juro que lo tenía por acá chicas ay dios bueno acá está al lado mía lo tenía chocolate acrílico chocolate con la capital creaciones cloud hola buenas tardes amor mío que bueno que seamos dos muchas gracias ahí está alguien más quiere salir al aire en instagram lo sacamos enseguida bueno amores acrílico chocolate está me extraña cintia hoy alejandra ferreiro vanina bien andrea andrea martín andrea martín delgado martín delgado una cosa así martín delgado también yo estoy viendo bien perfecto bueno chiquis miren voy a tomar mi esponjita que la también tenía por acá acá estamos por supuesto por supuesto que ustedes lo van a enmascarar al stencil si lo van a encintar yo acá lo voy a hacer al toque ahí voy a tomar el acrílico lo voy a descargar a ver voy a retirar esto porque a lo mejor esto lo está quitando visión a ustedes voy a colocarlo más para acá así lo ven ahí vamos me encanta este stencil me gustó mucho entonces voy a ir con golpecitos no quiero que me quede parejo si no desprolijo si desparejo que pasa con cintia no sé ya me está preocupando porque no la veo no 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 me es más no hablamos hoy tampoco así que nada ya me está preocupando ahora termino con ustedes y la llamo esta muchachita que me preocupa que no haya salido hoy es muy raro que cintia no esté al aire es muy raro chiquis así que ahí fuimos con este stencil me encantó bueno van a ver que les puse en forma despareja no desprolija si aquí de vuelta me parece muy bien viví bien saco miren este es el potecito de de queso crema está deco vintage hola hola deco vintage sexy como estás amor mío ahí estamos a esto que le podemos poner le podemos poner a ver alguna puntilla tenía una puntilla en color natural acá está podemos poner alguna puntilla que me encanta alguna puntilla en color natural ahora ya se los muestro como queda chicas quédense tranquila que ya se los muestro yo quiero el mío que es tuyo que querés ya te avisé renuncio al piojo renuncio al piojo queremos conocerla llamarla por instagram si pero no está no está no está acá no está amor mío no está y si no está algo algo pasa a ver ahora después la voy a llamar como está todo el país como vos cintia anda por el torreo queremos conocerla tenemos que llamarla cintia sí pero no está hoy no apareció ya me preocupa estoy tratando que baje la silicona chicas bueno ahí vamos chicas recuerden mi página y les comenté ya que voy a estar hasta el día aproximadamente hasta el día 26 creo ahí va ahí va bajando ahí va bajando con ustedes y después bueno saldría una vez por semana sí cómo se limpia el stencil con agua amor mío y de inmediato y después lo dejamos secar con agua y todo lo ponés sobre el azulejo o el cerámico y lo dejas ahí pegadito y ahí queda ahí está saliendo chicas ahí está saliendo esto me está diciendo que necesito otra tengo acá ahí está miren ahí vamos miren en tiempo real estamos haciendo todo hoy no se pueden quejar ahí ahí y con mi tijerita voy a cortar un pedacito más para después esto meterlo para adentro igual que hice acá ahora ya lo vamos a hacer a ver si me da la silicona bueno cómo la están pasando llamá a la Hortensia ya te llegaron los libros no estoy en eso ya están llegando ya está se hizo una sieta me dice me están diciendo acá Cintia no 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 es rarísimo que no esté sin Hortensia apareció y se fue está contando los días Hortensia del taller que no viene santa mía yo la re extraño a mi Horte ahí está miren chiquis y si quiero a esto también le puedo colocar alguna flor que tengo por ahí alguna flor en color natural marroncita cuando descubrí tu video aprendí y me divertí mucho pero a medida que pasaron los días ya el cariño pasaron ay ya el cariño alegras aunque es a la distancia no chicas no me hagan así porque ya me agarra angustia no 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 estamos genial me encanta la charla bueno amores bueno miren que hacemos nuevamente barnizamos una vez que seque por favor el acrílico volvemos a barnizar esto le podemos poner algún detallecito de florcitas moñitos lo que uno quiera y queda como los otros que yo realicé que tuve que cortar el Estela Diana hola acá estoy profe hola mi amor buenas tardes bueno chiquis ahí estamos gustó el trabajo o sea que si yo hubiera querido o no hubiera tenido los elementos necesarios con esto hubiera sido reemplazado tranquilamente si se entiende no te vamos a extrañar me decía y te queremos yo las quiero también amores míos yo las quiero eso no se va la bata no se va ay como las quiero por favor se entiende chiquis miren hubiera si yo no hubiera tenido el cosito el baldecito cortado por la mitad también con esto lo hubiera podido hacer eh bueno amores voy a mostrarles los stencils grandes de 30 por 30 ya lo vieron que son de Q son excelentes esto ahora ya lo voy a llevar a lavar también para que lo para que no se me este estropee hola profe llegué tarde perdón no hay problema amor mío por favor yo quiero ser fan de esta casa hola María Cristina como estás amor mío hola Mariela me dice como estamos amor como estamos como están esos ánimos eh ya vamos 30 y pico de días de esta cuarentena ya va a pasar chicas y esto va a ser un mal momento vivido eh un muy mal momento vivido ya te estamos extrañando me dice bueno amores les muestro estas son las placas rígidas que tenemos también eh gracias por las opciones económicas claro porque viste de eso se trata y ahora encima que tampoco tenemos muchos lugares donde ir a a comprar esto me parece que es una es una buena idea a veces es de otro pedazo que quedó del que va a ser otra macetita obviamente como esta eh en algún otro en algún otro proyecto lo utilizaremos también si y después tenemos todo lo que es moldería eh ustedes ya saben que tenemos de todo lo que es moldería para las tapitas de madera tenemos las puntillas las bien queridas y aponderadas puntillas las manijas eh hoy no tengo a Cintia que está ahí a full flores hay un poco de todo mariposas que son espectaculares los cartelitos que quedan re lindos Ana Valeria Bonjour Ona Ana hola mi amor como estamos alguien quiere salir al aire antes de que yo me vaya que me despida me dicen y salimos ya les mostré los sellos y ahora voy a mostrarles que no quiero que se pierdan esto porque está buenísimo que me parece que está bueno este es uno de los proyectos del profesorado del conservatorio Grassi que ahora mi taller también es sede eh este es el scalping el modelado de las rosas a mano con espátula este es otro de los proyectos este es de pintura decorativa así se entregan los proyectos chicas acá no se trabaja en una maderita y nada más acá se trabaja en proyectos por supuesto que también tenemos pintura entera que esto entra en lo que es el profesorado el segundo proyecto del profesorado de pintura decorativa este yo después digo lo que me van poniendo ahí porque no llego a ver este es el primer proyecto de mix media así se entrega el encastre completo no veo ahí te vamos a extrañar mi blanquita mi amor pero seguimos en contacto tengo que preparar los proyectos para mis chiquis también porque ya empieza mayo y tenemos que tener todo preparado este es el también pintura decorativa esto entra en el profesorado de pintura decorativa así se entregan los proyectos chicas para que ustedes los pinten y haga las técnicas que sean necesarias acá tenemos el primero que fue de pintura decorativa también las gorjus que se usan muchísimo y les voy a presentar que es una de mis preferidas este es el segundo proyecto de lo que es el arte de mix media así se entrega el proyecto así se entrega el proyectito terminado para que ustedes lo hagan les pongan todo lo que sus accesorios en realidad vienen así chicas yo les muestro como vienen los encastres ahora ya tenemos la línea de encastres del taller así vienen con la fotocopia blanco y negro tamaño natural y ahí tienen hasta los números colocados en el encastre esto se saca de ahí y se comienza a trabajar el encastre queda así queda así son todos modelos distintos no tenemos muchas repeticiones de diseños porque no me gustan las cosas muy repetidas me aburre pintar todo lo que sea repetido quiero hacer de mix media online si estamos en eso amor ya mandé no saben la cantidad de gente que quieren hacerlo online conmigo que para mi es un honor que quieran hacerlo gracias profe de Salta ay amor mío Marila después me pasas después todo por privado chicas todo por privado todas las tardes viéndote ya me estoy poniendo triste no no se pongan triste no se pongan porque yo voy a estar voy a estar acá así que nada decirles que las las quiero muchísimo que me hacen este el día más corto porque yo tengo una preparación previa para a veces son cosas que se me ocurren en el momento y está bueno me encanta crear mientras estoy con ustedes y hay días que bueno me pongo a pensar a ver qué les muestro mañana para que no se aburran para que a ver qué pueden llegar a tener en sus casas para que para que puedan trabajar juntas conmigo así que nada decirles que las quiero mucho que quiero que se cuiden mucho porque tengo me encanta me encanta pensar hola tía Irma Peña se unió ponete que te saco en vivo tía dale decirle decirle a mi prima que te ponga para salir en vivo tía así te veo tía tía a ver a ver acá tienen en vivo a ver a ver en vivo vamos 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 que estoy esperando ahí dice Ana Karina Tadeo que está en vivo a ver a ver y no me está saliendo esperando esperando Karina y no sale qué pasa con mi amiga que no sale me quiero morir muerta acá me están diciendo gracias ¿cómo van? me dicen son amigos de viaje que nos hemos conocido en viaje y me dicen Susana me muero hola ¿cómo estás? me dicen me muero son todos tan lindos Karina decile a alguien que esté ahí por favor que te haga salir llamame vos me dice me muero me muero Karina no sé cómo hacerlo yo mi amor tendría que ver cómo lo hago si hay alguien que me dice cómo puedo llamarlas lo hago yo no tengo problema no sé cómo bueno así que la quiero mucho profe uy Dios mío después no quiero leer todo eso porque me agarra una angustia a mí Marila se hace el profesorado online Mónica eso estaba comentándote a ver si a ver si te puedo a ver si te puedo sacar Karina no sé cómo se hace a ver transmitir a ver a ver a ver si de ahí se puede decir a ver a ver Karina probando en el momento estoy a ver si se puede ahí te mandé la solicitud Karina a ver fijate si no se puede para mañana prometo estar ahí al día con eso puse que quería conectarme con vos a ver aceptame gorda hablemos con la tía si pero no me no me está saliendo la tía al aire tampoco no te digo yo me están dejando sola eh estoy re sola Karina eh angelito por favor donde están mis fans quiero ver a mis fans me quiero morir no no sale Karina te mandé te mandé la solicitud pero no sale Karina eh a ver fijate Karina bueno amores míos decirles que las quiero mucho que las que las voy a extrañar esta mañana que voy a pensar el proyecto que hagamos en el día de mañana eh y que se cuiden mucho eh cuídense mucho porque tengo la la nada tengo la idea de en algún momento de poder encontrarnos todas las que hicimos esta cuarentena un poco mejor ¿está? así que quien les dice ustedes o la tía de María la dice no sale mi tía santa de Dios salí tía este quien les dice que en algún momento podamos juntarnos todas eh la que hicimos que esta cuarentena sea un poquito más placentera o más llevadera por así decirlo les quiero dejar un beso enorme a todas me cuesta despedirme siempre todas las tardes me pasa lo mismo llego tarde yo ya 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 espero que les haya gustado el proyecto de hoy ahora les voy a colocar el detallecito que le falta que me encanta me voy con esto que me parece que es el ideal a qué hora estás mañana a las 5 como todos los días a las 5 de la tarde ahí se ve bien ahí lo ven bien bueno así nos vamos chicas les mando un beso enorme contame del online me dice llaman un online lo puedo hacer por este momento las que están anotadas ya lo pueden hacer online en este momento por el momento que estamos pasando ojalá que lindo Mariela viajo a mar de plata a mi tierra qué lindo sería Mariela viajo a mar de mi tierra ay mi amor qué lindo besote del face me pasé a instagram hasta el canal del madre no no me mueran son nomás Tomás hola Tomás el marido de Patricia otra de mis personas de confianza hola Tomás hasta mañana chicas me dicen les comentaba por el momento lo puedo dar online por qué por el momento que estamos pasando a la gente que ya se anotó ya mandé un mail a ver si puedo hacerlo online con la gente que me está pidiendo que es muchísima apenas me conteste se los comento a ustedes se los voy a transmitir chicas gracias por todos los mensajitos por los llamados porque se termina el vivo y yo recibo mensajes llamados la verdad soy una afortunada y una agradecida de la vida en este momento tan difícil poder hacer lo que tanto me gusta junto a ustedes les mando un beso enorme las quiero mucha la profe está chapita pero las quiere las quiero mucho mucho mucho